El hipertiroidismo y el hipotiroidismo son algunas de las condiciones que pueden afectar la glándula tiroides. Esto es Salud, en Sonson TV Noticias. La tiroides es una glándula en forma de mariposa ubicada en el cuello, justo arriba de la clavícula. Ella tiene múltiples funciones, entre ellas está que crezca el cabello y las uñas, que nuestra piel se encuentre bien, que el corazón esté latiendo al ritmo adecuado, que nuestra digestión esté bien, que podamos memorizar, concentrarnos y tener un ánimo adecuado y tener la energía al 100% para realizar todas las tareas de la vida diaria. La tiroides no trabaja sola, ¿por qué? Porque ella tiene un jefe que se encuentra en el cerebro, entonces el cerebro manda las órdenes a la tiroides a través de una hormona llamada la TSH u hormona estimulante de tiroides. Una vez la tiroides recibe esas órdenes, ella envía al torrente sanguíneo las hormonas tiroideas para ordenarle al resto del cuerpo que debe trabajar bien. Las afecciones de la tiroides hacen que produzca demasiada o muy poca cantidad de la hormona. Si nos enfrentamos a valores anormalmente bajos es porque la glándula tiroides está perezosa y no está haciendo bien su trabajo y en este caso estamos ante un hipertiroidismo, pero si por el contrario nos enfrentamos a valores anormalmente altos es porque esa glándula tiroides está trabajando excesivamente y es lo que se conoce como hipotiroidismo. Los principales síntomas que se pueden presentar en el hipertiroidismo es una pérdida involuntaria de peso, aumento del apetito, nerviosismo, inquietud, puede aumentarse la presión arterial, en algunas personas vamos a ver algo que es como los ojos saltones y puede haber irregularidades menstruales entre otros síntomas. Y entre los principales síntomas que encontramos en el hipotiroidismo está el aumento involuntario de peso a pesar de que tengamos hábitos de vida saludables, puede haber alteraciones en la piel como lo es una piel gruesa y seca, puede haber debilidad, fatiga, un estado de ánimo bajito, el cabello puede tornarse débil y caerse, las uñas también pueden estar débiles, por otra parte también puede estar el estreñimiento y el corazón puede latir un poquito más lento. Inclusive también vamos a encontrar aquí las irregularidades menstruales entre otros síntomas. El objeto del tratamiento con hormona tiroidea es el de reproducir de la forma más cercana posible el funcionamiento normal de la glándula tiroides. Para evitar las alteraciones de la tiroides se recomienda primero que todo evitar el consumo de cigarrillo y por otra parte evitar el estrés ya que se ha visto que en personas que se enfrenta a estrés crónico puede desencadenarse el hipertiroidismo, el hipotiroidismo o una inflamación transitoria en la tiroides conocida como tiroiditis. Entre el hipotiroidismo y el hipertiroidismo el más común es el hipotiroidismo. Su tratamiento es una pastillita llamada la levotiroxina, la cual debe tomarse en las mañanas, en ayunas y con abundante agua para que la pastilla pueda hacer un mejor efecto en el cuerpo. Una vez se toma la pastilla debe esperar una hora para poder desayunar y cuatro horas para tomar otros medicamentos para tratar otras enfermedades que se tengan de cabecera. Las mujeres son más propensas a desarrollar enfermedades de la tiroides en comparación con los hombres, especialmente después de un embarazo o luego de la menopausia.